El Tiempo Pasa Dios y mis padres son pa' mi todo en la vida Quienes me cuidan y el mejor ejemplo dan Hay muchos hijos que se olvidan de los padres Los abandonan cuando sus padres están en avanzada edad Y ellos olvidan el esfuerzo de sus viejos Que lucharon en la vida pa' que no les fuera a faltar El pecho, el pan, el estudio y el calor de un hogar Cómo me duele por las calles pero un anciano olvidado Triste y solo, sin rumbo en su andar Con un colchón de cemento y tirado En una acera, enfermo y sin hogar Mientras sus hijos amados por los que la vida ha dado Ya no se acuerda de papá ni de mamá La princesa del sentimiento María Liz Ese que cuida el cementerio un día me dijo Frente a la tumba un hombre yo vi llorar Pues arrepentido está Porque a sus padres él un día los dejó solos Los olvidó y nunca los volvió a visitar Ellos que todo le dieron en la vida Y ese hijo ingrato bien no le supo pagar Cómo me duele por las calles pero un anciano olvidado Triste y solo, sin rumbo en su andar Con un colchón de cemento y tirado En una acera, enfermo y sin hogar Mientras sus hijos amados por los que la vida ha dado Ya no se acuerda de papá ni de mamá Cómo me duele por las calles pero un anciano olvidado Triste y solo, sin rumbo en su andar Con un colchón de cemento y tirado En una acera, enfermo y sin hogar Mientras sus hijos amados por los que la vida ha dado Ya no se acuerda de papá ni de mamá Mientras sus hijos amados por los que la vida ha dado